Yo, creyendo ser vacía, hasta haciendo el amor Describiéndome fría y como la mejor en no sentir dentro de mí Yo, dando por perdida la opción de perder Pregunto a cada hora por qué perdí mi sed Aquella vez al probarte ¿A quién se le ocurre lanzarse a volar Desde el más peligroso ventanal Que abres cuando sonríes? No voy a saber cómo aguantar las ganas de poder volverte a ver Si desde aquí ya me cuesta Yo, amante de lo que no se puede crear Me vino como anillo al dedo tu forma ¿A quién se le ocurre dejar a lanzar el cargo de elegir un final Para algo que no ha existido? No voy a saber despegarme del deseo Podré poder volver a ser libre por un instante No voy a poder ser otra persona Y omitir que te tuve tan cerca que casi a un vuelo tu piel Y omitir que te veré la gente que mira fijamente Bajo una timidez que se esfuma de repente Para siempre donde guardamos el calor Para siempre donde guardamos el calor Para admitir que ya sabemos hablar sin hablar Y no es tan fácil no terminar ¿Dónde guardamos el calor? 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 Yo ando por perdida la opción de perder Pregunto a cada hora por qué perdí mi sed Aquella vez al probarte